Denunciar una vez más que tanto el gobierno del estado como la autoridad educativa local miente al asegurar que solamente el 20% de mis compañeros van a reprobar o van a salir no idóneos en el examen nacional de evaluación de permanencia, para mí es muy arriesgado aventurar eso. Que el maestro se niegue a ir a un curso express de una universidad privada de un IBEX cargada demasiado contenido, paja por nosotros le decimos, no garantiza que realmente vayan a pasar esta evaluación de permanencia, porque si no estaríamos entrando en una falacia que con el simple hecho de acudir estoy garantizando que voy a salir idóneo. Y por el otro lado también desmentimos que a estas alturas, a 11 días de que termina la fecha para subir evidencias a la plataforma, todos los maestros tengan ya su usuario y contraseña. Desde el día 10 de agosto, los compañeros de secundarias técnicas y de otros niveles han estado entregando oficios al IEBEN, donde manifiestan que hasta la fecha no les ha llegado su usuario y contraseña a través del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. ¡Gracias!